Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, no, no, no. ¿A poco no te han ganado de encuadar? ¿Te oyes eso y dices? ¡Órale! No, seriedad que son las 9 con 27. Si ustedes quieren verse guapos, saludables, sexosos, dirían las abuelitas, sanotes, sanotes. La solución es que tengan sexo frecuente. Y hoy nos va a decir, Alicia, los beneficios científicos, porque son científicos, ¿qué tiene el sexo? Una cosa estudiada. Nuestra querida Alicia Dibari. Exacto, no son inventados, son científicos. O sea, estos beneficios son para el que la hace diario. Exacto, mientras tengas sexo más frecuente, tu cuerpo también estará en tu mente, tu espíritu, para estar más sano. Tu espíritu, ok, vamos entonces, ¿cuáles son? Vámonos entonces. Primero, ¿para qué pasarte horas dándole y dándole a la caminadora si puedes invertir ese mismo tiempo retosando de lo lindo y quemar una que otra caloría por ahí? ¡Oh! Entonces, es... Y más allá de las calorías, nos mantiene activos, ¿no? Nos mantiene como funcionales, independientemente de si quemamos 500 calorías o 30, de todas formas mantiene a nuestro sistema como muy activito, ¿no? Y más si es así como el mañanero, entonces todo el día vamos a estar despiertitos. Muy chiquitos. ¿No? Dándole, dándole al día. Que siempre cuando te ponen, por ejemplo, una dieta no es que hay y el doctor te dice, y tienes que hacer tres veces a la semana 20 minutitos de caminadora. Ahí está, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Digo, ahí luego el doctor me va a regañar si digo, ¿pa' qué hacer ejercicio? ¿Pero pa' qué hacer ejercicio? No, bueno, sí, a ver los que salen al gimnasio y hacen muchas horas, pero para los que nos recomiendan 20 minutitos que a tercer día no, pues mejor. Mejor. Yo también, me dió a ahorita y mañanero y ahí está. Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, segundo, es que Dalai ni que nada, si lo que buscas es relajarte, el sexo es 10 veces más efectivo que el mismísimo Valium. Ah, eso sí, porque termina así. Es un gran, es un gran, gran relajante. Pero aparte el Valium te deja como atarantado, ¿no? Este no te deja atarantado. Este te deja... Solo te deja como muy suavecita, como muy suavecito, ¿no? De buenas. De buenas, sonriente, de buen modo anda uno hablándole a la gente después también. Exacto. Después, ¿quieres tener un sexo a pilla envidiable? Ten más relaciones sexuales, mientras más sexo tengas, más posibilidades tendrás de seguir teniendo sexo. Ya que el sexo libera endorfinas, feromonas, perdón, y también endorfinas, que están a sentir mucho, mucho más atractiva o atractivo. Te ves como... Y como que los demás lo captan, ¿no? Exacto. Eso que estás... Pero sí se ve en las personas, o sea, la verdad es que cuando ves a alguien muy alegre, pues ya te dicen el secreto. Y aparte de que dices... El secreto. El secreto, pero que ya no es tan secreto. También cuando estás como de malas y tienes sexo, o sea, sales sonriendo. Ah, te he contado, ¿verdad? Sí, dicen. Sí, sí, cambia el humor muy cañón. O sea, después de tener una relación sexual placentera, ¿no? Claro. ¿No? Porque si no, acaba uno frustrado, pero la vida, la sonrisa, no se siente mejor. Oh, sí. Oh, sí. ¿Otro beneficio? Entonces, si te has sentido triste últimamente, mientras más acción tengas durante la semana, más feliz te sentirás. El sexo libera endorfinas. Y estas son las responsables del maravilloso sentimiento de bienestar que tenemos después de estar con alguien, ¿no? O sea, esta como hormona del amor, ¿no? O sea, cuando tenemos relaciones sexuales, liberamos oxitocina y endorfinas. Y estas son las que nos hacen sentirnos así como... Por eso a veces tenemos una... A veces confundimos, yo digo, el enamoramiento con las ganas de ir al baño. Porque de pronto tengo una relación sexual con alguien, estuvo increíble, tuve una química así de locura. Y siento que ya es el hombre o la mujer de mi vida. Y no forzosamente. Son las hormonas que están hablando en ese momento por mí. Si el sentimiento sigue vigente después de varios días, entonces sí es amor. Pero las endorfinas, ¿cuánto tiempo te duran más o menos revoloteando en tu sistema? Pues depende de cada persona, pero hasta uno o dos días, ¿no? Te dura como esta cosita de... No dejen que les bajen los niveles de endorfinas, así que háganlo diario. Entonces también, si te quieres alejar del dentista, es muy fácil, besando diario a tu pareja, los besos ayudan a la saliva a limpiar los dientes y disminuye la cantidad de ácido que causa el debilitamiento del esmalte. ¡Achar beso! O sea, entre tu baba y la mía nos andamos limpiando los dientes. Dicho en cristiano, entre tu baba y la mía nos andamos limpiando los dientes. Nos andamos haciendo una limpieza bucal de 10. O sea, exactamente como dice Chol. O sea, es beso, pero beso profundo, beso largo. Claro, beso que involucra lengua. O sea, si no hay lenguita, no está tan bueno el beso. Oye, ¿no hay nada más rico? Bueno, sí, cuando está muy rico, pero no hay nada más rico que un beso padre. Sí, yo creo que en el beso, eso es mi propia, no lo dice en ningún libro, nada, esa es mi propia experiencia. Yo creo que cuando el beso está bueno, o sea, cuando te gustó el beso, lo demás es probable que se ponga bien. Si el beso no te gustó, ¿no te das cuenta? Si hay química. Sí, claro. No, si el beso no te gustó, híjole, híjole, yo sí andaba dando las gracias, ¿eh? O sea, yo sí andaba diciendo... Es que sí influye. Muchísimo. Pues muchas gracias, no, si me cargué bien, es un tipazo, ¿no? Pero sí, yo digo que para mí, para mí, a Lesslie, el beso es muy importante. Si el beso no me gusta, si no hubo química, si no me gustó, es como no. Next. Que sigue, vamos a probar otro beso. ¿Para qué seguirte? Muy bien. Entonces, el dolor de cabeza dejó de ser un pretexto, es el peor pretexto de la historia, no lo pongan, porque de hecho, tener relaciones sexuales frecuentemente ayuda a reducir la tensión, ¿no?, que tenemos en el cerebro, y de hecho, alivian a los dolores de cabeza. Es que si te duele la cabeza, pues para que se te quite. Exacto, es un mal pretexto, si yo digo me duele la cabeza, mi pareja va a decir, andele, pues para que se le quite el dolor de cabeza. Ya encontraron la solución cuando la señora les dice eso. No pongan de pretexto el dolor de cabeza, pues es un mal pretexto, ¿no?, porque... Invéntense otro, tengo ciática. Ah, ciática. No pongan de negociación. Acá la espalda, ¿no? Tengo reuma. Es Juanete. Tengo reuma, ahora con el frío, ¿no?, me están doliendo los huesos de una forma. Otra que sepan que no se le va a antojar para nada, esa díganle, ¿no? Sí. Porque el dolor de cabeza ya no. Claro, a muchos hombres o mujeres es como decir, estoy en mis días, ¿no? Pero te encuentras a Drácula y te dicen no importa. Exacto. Algo que de veras... Por eso digo, tiene que ser, eso es de acuerdo a tu pareja, hay a quien no le importa y a quien de hecho lo disfruta. siempre hay un vampiro, entonces mejor te hago que a nadie, a nadie parejo se le antojaría, entonces ya, agarra. Eso de que a nadie parejo se le antojaría está difícil porque en gusto se rompe en género. Ay, pero bueno, siempre hay un rote por un descocido, pero ahí sí estaba medio heavy, ¿no? También. Medio fuerte. Ahorita les voy a dar una idea, no. No, ahora las sueltas. No, es que tengo una que es facilísima, pero no, no las quieras. Me canse a bañar. ¿Por qué? No. Juan Marta. A ver, vamos a la número 7. Marta. Marta nos dejó intrigados a todos. Sí. Marta, siquiera tuitea. Vamos a la número 7, muchachos. Bueno, esto es solo para mujeres, el sexo regular aumenta el nivel de hormonas femeninas, por lo que se reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón y del tracto cérvico-uterino. Pues yo no creo que nada más sea, o sea, obviamente así en términos exactos sí nada más para las mujeres, pero también para los hombres traen mucho beneficio. ok, te espero. Pero vamos primero, esta fue la de las mujeres, Cuéntame. Entonces, es importante saber que también nos ayuda como a estar en un mejor estado de salud, ¿no? Ok. Que no solo nos pone de buenas. Y los niños. Y para los hombres, mantener relaciones sexuales con frecuencia puede ser de ayuda para la prevención de desórdenes prostáticos, sobre todo, y este, sí, la cara, sí, sí, se supone que es una de las cosas que ayuda a evitar el cáncer de próstata, ¿no? Sí, claro, porque está circulando todo. Porque entonces lo estás manejando constantemente, entonces tu próstata está en buen estado. Está sana. Eso, ya saben, si no lo usan, se les echa. De todas formas, vayan, o sea, no se salvan del examen prostático a partir de los 40 años. Ah, no, hay que hacerlo en el examen, pero es para que el doctor te diga, todo bien, todo en orden, todo en orden, para que todo esté en orden, ¿no? Estás nueve, si te pasaste de grasas polisaturadas de este mes, como varios de nosotros, no te preocupes tanto. Y lo que viene. Y lo que viene ahora en diciembre. El sexo ayuda a balancear el equilibrio entre el colesterol bueno y el malo, ¿no? Y por si fuera poco, también reduce el exceso de colesterol en el cuerpo, ¿no? Nos ayuda como a mantenernos como en forma. Un quema grasa es muy bueno. Es muy bueno para quemar grasa. Por la actividad muscular que involucra el tener sexo. Exacto. Claro, para eso hay que moverse, gente, ¿no? Si somos un bulto de papa, no importa cuántas relaciones sexuales tengamos. Que te vas a quedar igual. Que te vas a quedar igual. Ninguno de estos beneficios va a ser tan claro en ti. ¿Me explico? O sea, porque de pronto, tanto mujeres como hombres, de pronto, como que me atiendan, ¿no? Digo, de cuando en cuando se vale, pero también hay que echarle ganitas a la chamba. Una cosa interactiva, pues, una cosa interactiva. Toca, juega y aprende. Exacto, toca, juega y aprende. Entonces, y por último, en esta temporada de frío, ¿por qué no sentirte como burro en primavera? ¿Por qué tener que tener tanto frío? El sexo es un antihistamínico natural, así que la gripa, ahora que ya lo sabes, te va a hacer los mandados. Ah, ¿también todo eso? Es un gran... Ayuda para todo. Es una maravilla. Es la medicina del siglo, porque mira, Alejandro, es la medicina del momento. Mejor de lo que yo decía. O sea, no, pero sí. Ahorita le preguntan a Alejandro, pero yo digo que es la medicina del siglo. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿qué se me ocurre? Porque yo digo que la gente que no está escuchando dirá, pues sí, qué padre, ¿qué pasa conmigo que no tengo pareja? ¿Funciona lo mismo o te da el mismo balance de salud la masturbación, por ejemplo, si no tienes pareja? No te da el mismo balance. O si te compran un consolador. Pero de todas formas también es muy saludable, te da otro. Si quieren otro día hablamos de los beneficios de la masturbación, también te da otros beneficios que no te dan las relaciones sexuales y viceversa. Porque son diferentes, de pronto, justo ayer estaba platicando con una paciente, y es muy curioso como muchos hombres y sobre todo mujeres, tomamos a la masturbación como premio de consolación. Ok. Es como, ay, como no tengo con quién, entonces bueno, pues ya qué, pues me masturbaré, ¿no? Y la realidad es que no es un premio de consolación, habemos la gran mayoría de las personas, independientemente de que tengamos pareja o no, nos masturbamos. No son mutuamente destruyentes, son diferentes. Nadie me va a tocar como me toco yo, nadie, nadie, nunca. Y a la hora que quieras. Y a la hora que quieras, y cuando quieras, y donde quieras, tú solo yo conmigo. Entonces son diferentes, no es premio de consolación, son simplemente situaciones y eventos distintos en la vida, ¿no? Y los dos son ricos. Entonces, pero en cuanto a los beneficios, tiene otros beneficios. Ya los conoceremos. Ya los conoceremos. Otro día es que hablamos. Ah, pues ahí está, ya tenemos tema para otro programa, para otro juego. ¿Qué te parece? Oye, está bueno, ahí está el teléfono del consultorio de Alesia. Oye, por cierto, estaba leyendo que cumpliste un año ya en Bebetips. Un año ya en Bebemundo y en Mujeres Publímetro también. Felicidades. Gracias, y ahora en enero voy a empezar a en Fernanda, así que por ahí. Bien. Desperdigando el conocimiento sexual. Muy bien. Oye, muy bien, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades Alesia. Ya lo saben, si ustedes quieren mayores detalles, pues meterse al Facebook de Alesia, también dice en Twitter, está en todas partes. Estoy hablando de la juventud, antes de que se me olvide, este domingo tengo taller ritual de cierre de año para tomar los aprendizajes que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? De pronto es como si tuve una ruptura, si tuve una nueva pareja, si tuve un nuevo trabajo, todo lo que nos fue pasando del año, acomodarlo de manera como más orgánica en nosotros, para que el próximo año, ahora sí, y vayamos con todo. Podamos tomar los aprendizajes y vayamos con todo. Entonces, este domingo. ¿Cómo hacemos? Es este domingo, ahí están los teléfonos de mi consultorio, el 52-64-7073, por allá aparece, o en arroba sexólogadibari, y me preguntan, y es todo el domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Ah, buenísimo. Interesante, ya no tome vitaminas, mejor tenga sexo, en pocas palabras. Ya no van a querer ir al gimnasio. Y para el frío ni nada de esto. Ya no hagan nada, solo tenga relajones. Sí, eso está padre. Golfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.